Pasarán lluvias, tempestades, huaycos, pero estas canciones quedarán para toda la vida Aquí está la voz de Peña, corazón de talla caja, Noimí Marías Desde ese lindo lugar, Espejito del Cielo, Guarnicocha, Zunigrande Como toca ese yúnor, Aulio Rojas Jaime, el arpa de Pelé Rojas y el violín de Carlos Rojas Jaime Lo mamá lo hecho da, Lo hecho me negué, lejo da, Lo hecho me negué, lejo da Lama lo hecho da inmundador, Aulio Rojas Jaime, el arpa de Pelé Rojas mostly Lo malo y yo Y nos vamos a Zuni Ahí nos espera Sergio Yance Para bailar, para gozar Pasa la canita pura Rojas, rojas Y se aguantecita Tarta margen, eso se margen Ocho margen, eso se margen Maynipas chaybipas, su tinchigrema Maynipas chaybipas, nombre chaybipas Su tinchigrema Y llegaron las solteritas Zuni Dania Vardas Alexandra Nuzca Zeyda Yance Maritza Guamán Delfina Javier Elizabeth Rojas Maritza Guamán Maritza Guamán Maritza Guamán Tora, pon, ro, pe, guaga, y rumita Usco, pon, cho, pe, more, y rumita Y para los caballeros del Santiago Sandro Villegas, Carlos Palma, Maiko Lianze, Jeter Villegas y Franklin Pérez Así, 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 como se luce, como se luce bailando ¡Suscríbete al canal! Y para los grandes empresarios Para aquellos hombres que luchan y trabajan por un mañana mejor Para ti, Richard Olívar Balarcón Siempre con las fábricas de pinturas Que hacen brillar el Perú y el mundo Y siempre con media corazón, vete a caja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!